Es otro de los temas del día, se los había anticipado. Presten atención porque en octubre llega a Buenos Aires la primera Expo Canábica. ¿Qué significa? ¿Con qué nos vamos a encontrar si participamos? Le doy la bienvenida a mi invitada, a ella es Valeria Salech, referente de Mamá Cultiva. Valeria, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablamos primero, ¿te parece, de la Expo Canábica? ¿Qué significa la llegada a Palermo, a la muestra? Con tanta cantidad de gente, imagino que va a estar presente, ¿no? Ojalá que así sea, sí. La Expo está organizada por la revista THC, es un evento muy importante porque es como sumar una actividad más a esto que estamos tratando de hacer desde algunos colectivos que es desmitificar un poco la planta de cannabis y todo lo construido alrededor de ella, ¿no? Porque la verdad es que estos años de prohibición hicieron que se estigmatizara mucho el uso de la planta y la realidad es que es una planta muy amorosa, que tiene muchísimos usos. El nuestro específicamente, nuestra expertise pasa por lo medicinal, pero también tiene muchos usos industriales y está bueno tener un lugar donde se junte todo eso, digamos, donde se pueda... Quienes conocen y quienes no conocemos tanto. Y que se sepa que tiene muchos usos más allá de lo que la gente piensa. La verdad que se pueden encarar desde microemprendimientos familiares hasta esto, el tema medicinal, conocerlo un poco mejor. La Expo viene de ser un éxito en Uruguay. La Expo siempre es un éxito porque es una planta que realmente está como en un lugar muy oscuro y cuando aparece y se la pone a la luz, convoca mucho y ojalá que así sea porque realmente no hay nada que a nosotros nos guste más que poder hablar de esta planta que a nosotras nos hizo tanto bien. Cuando vos decís a nosotras y el bien que les hizo, contanos o recordale a la audiencia que quizá no está tan al tanto que vos sos la representante de Mamá Cultiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Mamá Cultiva? Mamá Cultiva Argentina se constituyó como sujeto político allá por el año 2016 para tratar de darle un marco legal a una actividad que ya veníamos haciendo que es cultivar cannabis con fines terapéuticos. Primero queríamos ese marco legal. Una vez que se aprobó la ley de cannabis medicinal, la 27.350... 2016 fue, ¿no? 2016 en diputados y marzo del 2017 en senadores. Después se reglamentó en septiembre y la verdad es que es una ley que no se aplica, que tiene muchos baches que no... O sea, la ley dice claramente que para uso medicinal... No, la ley dice que es una ley de investigación médico-científica, con lo cual la ley prevé que el INTA cultive, que el CONICET investigue, que los laboratorios nacionales produzcan medicamentos y nada de eso está pasando porque no hay en este momento un presupuesto para tal fin. Con lo cual queda mucho en nosotras esto de seguir informando, de seguir educando. Vos pensá que los profesionales de la salud no tienen una formación en cannabis en la facultad. Entonces, desde Mamá Cultiva Argentina estamos dando un curso para profesionales de la salud por expertos en el tema. Y en la expo de octubre también va a haber expertos en el tema que van a venir a hablar sobre cannabis. Claro, porque en el resto del mundo está muy avanzado todo el tema de cannabis medicinal y van a venir personas muy importantes a hablar y el curso que nosotros hacemos va también en el mismo sentido. Siempre lo que vamos a buscar desde la sociedad civil, desde la revista THC, desde Mamá Cultiva Argentina es informar para cuidar, ¿no? Para que cuanto más información uno tiene, mejor se puede mover en este ámbito. Pero yo esto es lo que te quería consultar, Valeria, porque me parece que acá hay... Información cruzada, digamos. La ley en nuestro país, ¿qué es lo que te dice? Que vos, por ejemplo, en tu caso, contamos tu caso, vos sos mamá de Emiliano, que tiene habituales... Tiene epilepsia y además está diagnosticado con autismo. Bien, entonces, en esos casos de convulsiones, lo que necesita es... En realidad yo empecé a usar cannabis porque tiene un gran poder antiepiléptico. Pero lo que mejor me resultó de la planta, y esto después lo vi repetirse, esto que me pasó a mí, le pasó un montón de madres más y de usuarias, es que hay algo más que da la planta y que tiene que ver con un despertar cognitivo, con una mejor calidad de vida. Mi hijo era un nene que usaba pañales, que tenía muy poco vocabulario, que apenas respondía a su nombre a veces, y hoy es un nene activo, que ha aprendido a jugar, que dejó los pañales, que tiene ganas de aprender cosas. Esto me lo regaló la planta de cannabis. Más allá de su acción terapéutica... Que está y que existe. Sí, pero en convulsiones. Más allá de lo que fuera la epilepsia, hay otras cosas que pasan que tienen que ver con el sistema endocannabinoide, que nosotros tenemos un sistema que recepciona los fitocannabinoides que nos da la planta. Y todo esto va a estar explicado en la Expo en octubre por expertos. Interesante. Y esto hace que crezca y crezca cada vez más la demanda, porque primero eran los chicos y después eran las personas que tuvieron un ACV, y después eran las personas con algunos problemas de movilidad. Pensá que en la mayoría de los países del mundo se legalizó primero para uso de dolor, porque tiene un gran poder analgésico esta planta, con lo cual hay mucho ahí por explorar, hay mucho para saber, y bueno, ahí vamos a estar nosotros en octubre informando. Pero también hay mucho para hacer en esto que te digo, digamos. Ustedes, vos sos referente de Mamá Cultiva, claramente son madres que necesitan afrontar estos casos puntuales de salud de sus hijos o de algún otro ser querido y deciden cultivar. Sí. ¿Y con qué se encuentran cuando toman esa decisión? Decidimos cultivar hace muchos años, incluso antes de que exista la ley, por una cuestión de que no hay un acceso legal a la terapia con cannabis. Entonces el acceso te lo tenés que hacer vos misma. Y cultivando aprendimos muchas cosas, ¿no? Porque aprendimos que hay distintas variedades de plantas, aprendimos que cada una de esas variedades tiene un efecto diferente en la persona que la consume, que cada una de esas variedades tiene efectos diferentes en las personas. Digamos, no es lo mismo si yo, tenemos un aceite acá, lo tomo yo, lo tomás vos, y nos va a hacer efectos distintos de acuerdo a nuestro propio sistema endocannabinoide. Todo esto que nosotras aprendimos, hoy hay profesionales que pueden explicarlo. Y lo aprendimos por una cuestión de necesidad y porque realmente no encontrábamos respuesta en ningún otro lado. Hoy sigue siendo así. A pesar de tener una ley, la ley si no tiene presupuesto no puede avanzar. Y lo que sigue avanzando es una sociedad civil que se educa, que informa, que a través de la experiencia tiene un conocimiento ahora que es mayor al conocimiento académico, por lo menos en Argentina. Pero digo, ustedes siguen luchando con, no sé, la posibilidad de que... De ir presas. Sí, claro. O sea, vos, si allanan tu domicilio y descubren que vos cultivás cannabis, podés quedar detenida. Tengo una causa penal automáticamente. Aunque vos no tenés manera de demostrar por qué lo haces. Yo puedo demostrar por qué lo hago y el juez, depende también del criterio del juez que me toque. Algunos más fácilmente me dictarán falta de mérito o algún sobreseguimiento y otros no. Ahora, vos podés quedar detenida por cultivar en tu casa, pero no por importar aceite de cannabis, por ejemplo, y darle a tu hijo lo que necesita. Eso es llamativo. Sí, igual tampoco es tan sencilla la tarea de importar el cannabis, pero sí, es cierto. Por eso, estamos en este momento en Argentina, estamos yendo en contra de nuestros propios intereses, de nuestra propia soberanía. Siendo un país con una cultura agrícola como la que nosotros tenemos, la verdad que estar dejando todo en manos de la importación es un pecado mortal. Porque cultivando y transformándonos en un país productor de cannabis, podríamos no solamente ayudar mucho a mejorar la salud de toda la población, sino que estaríamos cuidando de los suelos y estaríamos generando trabajo. Eso es muy importante. En este contexto en el que estamos viviendo, pensar en que hay una posibilidad de generar trabajo, microemprendimientos familiares y desarrollarnos como país en el área cannabis, que es el futuro, pensar que en otros países ya cotiza en bolsa, no es un tema menor. Me parece que este es el puntapié inicial en la expo de octubre, poder verlo con nuestros propios ojos. Nosotras lo sabemos porque estamos en tema, pero estaría bueno que las familias se acerquen y las personas que hoy están en su casa escuchándome, se acerquen para que vean el potencial que tiene la planta, no solamente como medicina, que es enorme, sino también en otros aspectos económicos, la verdad que nos vendría muy bien. Expo Canábica, entonces, en Buenos Aires, en el mes de octubre. 4, 5 y 6 de octubre en la rural. Alegría, gracias. No, gracias.